Buenos días a toda la población estudiantil y al público general. Mi nombre es Javier Maraví, soy director del Centro Cultural Huaytay. Y bueno, pues para invitarles a todos a que estén y participen en este gran homenaje a César Vallejo, el día miércoles 13 a la 1 de la tarde. Gracias por ver el video.